Hace cuatro décadas, un hombre llamado Chris, al llegar a Alaska, se vio atraído por la naturaleza enigmática de la región, aunque su principal objetivo era encontrar oro, una búsqueda que emprendió junto a un grupo de entusiastas. En general, permanecían juntos en grupos pequeños, ya que aventurarse solo en la selva era arriesgado. Sin embargo, Chris decidió explorar brevemente por su cuenta, mientras sus compañeros descansaban en la cabaña, muchos de ellos enfermos por el frío. Consciente de los peligros, Chris se aventuró de todos modos. Sin embargo, no se imaginaba que, en lugar de encontrar riquezas, se enfrentaría a un depredador. Mientras se desplazaba por la nieve, alejándose dos kilómetros del campamento hacia el lecho del río, repentinamente avistó a un gran perro. Sorprendido por la presencia solitaria del animal en medio del aislamiento, presumió que sus dueños estarían cerca. Sin embargo, el comportamiento agresivo del animal lo intrigó, llevándolo a bajar por la colina para investigar, manteniendo una distancia segura de aproximadamente 20 metros. Al observar más de cerca, Chris se sorprendió. Lo que inicialmente parecía ser un gran perro gris resultó ser, en realidad, una enorme loba salvaje. Tan pronto como percibió la presencia del hombre, la loba gruñó hacia él, mostrando sus colmillos. Con pocas posibilidades de escapar, Chris cerró los ojos, pero el animal no lo atacó. Al abrirlos de nuevo, se dio cuenta de que la loba estaba atrapada en una trampa dejada por cazadores. Más aún, no era sólo una loba, sino una loba madre. Aunque necesitaba ayuda, la loba resistía el acercamiento de Chris. Chris. Aún así, él no la abandonó. Se dio cuenta de que la guarida de la loba podría estar cerca y que sus cachorros aún podrían estar vivos. Decidió entonces buscarlos y llevarlos de vuelta a su madre, siguiendo las huellas que encontró. Tuvo que recorrer largas distancias en la nieve para localizar la guarida de los cachorros. Cuando Chris se acercó, los pequeños se asustaron y se escondieron. Usando una bolsa que llevaba consigo, los recogió. Durante todo el trayecto, los cachorros gimoteaban y se agitaban en la bolsa, probablemente alertando a la madre con sus quejidos. Al liberarlos, corrieron hacia su madre llorando, mientras ella los acogía. Chris observó a familia hasta tarde en la noche, luego regresó al campamento sin compartir lo sucedido. Al día siguiente, mientras los demás trabajaban, él volvió con comida para la loba y sus cachorros. A pesar de los gruñidos continuos de la madre, los cachorros comenzaron a confiar en él, mostrando alegría a su alrededor. Aunque la loba desconfiaba, permitió que Chris se acercara lentamente. Al abrir la trampa, ella fue liberada y llamó a sus cachorros para que la siguieran en el denso bosque. Chris nunca los volvió a ver. Cinco años después, regresó a Alaska, no muy lejos del lugar donde todo ocurrió, mientras seguía su vida en Jersey, compartiendo la historia con pocos amigos, aunque pocos creían en ella. Un día, Chris tenía la tarea de entregar una carta en el pueblo cercano. Salió temprano por la mañana en su motonieve, pero se rompió durante el trayecto. Aunque intentó arreglarla, el intenso frío dificultaba la tarea. Aunque el pueblo estaba cerca, el anoche se aproximaba rápidamente. Al avanzar un poco más, avistó una figura oscura adelante. Consciente de los peligros de estar solo lejos del pueblo después del anochecer, sintió que el cerco se cerraba cuando una manada de lobos lo rodeó hábilmente, contando cinco grandes lobos. Sintiendo el pánico crecer, Chris se preparó para lo peor. Su respiración agitada y el corazón acelerado lo dominaban cuando cayó de rodillas. Uno de los lobos se acercó, pero sorprendentemente, no lo atacó de inmediato. Mirando a los ojos del animal, Chris reconoció que era la loba madre, ahora más vieja y desgastada. Ella lo observó atentamente por un breve momento, antes de mover la cola y retroceder hacia el bosque, seguida por la manada. Así, el hombre salvado se vio libre para llegar al pueblo sano y salvo. Más tarde, comprendió que un acto de bondad hacia la loba y sus cachorros años atrás resultó en una recompensa inesperada. ¿Qué te pareció esta historia? Dale me gusta y suscríbete al canal. Hasta el próximo video.